Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una colaboración triple con mi amiguita Rosa Sandoval y mi amiguita Patineos45, así las encuentran aquí en YouTube. De todos modos, yo en la descripción de este video les estaré dejando lo que es el link a su canal para que pasen a visitarlas y si gustan, suscribirse y darles un super like apoyándolas porque la verdad tienen bastantes trabajos bonitos, trabajan muy muy padre y sus canales también son muy ilustrativos a esto de las uñas. Y bueno, pues aquí les muestro lo que son los colores que vamos a estar utilizando en este video. Como pudieron ver, son dos de la marca Coco y es un negro y es un rosa. El rosa es un rosa neón, la verdad está muy bonito. Este pincel que vamos a estar utilizando para la aplicación es el de Acrylove número 8, ya que muchas me lo están pidiendo que les muestre o que les diga cuál es el pincel que estamos utilizando. Y también vamos a estar utilizando lo que es un blanco opal que yo estuve realizando. Este solamente se mezcla acrílico cristalino con acrílico blanco y queda lo que es esa apariencia. Y bueno, como les iba diciendo de mis amiguitas y el cito el merequetengue, pues ellas me estuvieron invitando a esta colaboración. La verdad se me hizo muy padre que me invitaran a esta colaboración. Es la primera vez o segunda vez que yo colaboro con más de una persona a la vez en un mismo video y pues nos estuvimos poniendo de acuerdo en hacer un diseño con efecto marmoleado en color rosa. Y pues bueno, aquí les traigo esta propuesta aquí a compartirles, esperando que les guste amigas, esperando que les guste a todas ustedes chicas. Y que si así lo desean pueden recrearlo y me lo pueden compartir por Instagram o por mi página de Facebook. Recuerden de seguirme por Facebook chicas, si no me han seguido, síganme, no sé qué están esperando, por favor, por allá, apóyeme dándome su like a esa página para hacerla crecer. Y pues bueno, aquí lo que estuvimos haciendo es aplicar lo que son las perlas matizadas, el blanco matizándolo con el color rosa y matizándolo con el color negro. Al momento de aplicarlo, como pudieron ver aquí en esta uña del dedo índice, le estuvimos dando vuelta a lo que es la perla para que el color quedara como entrelazado. Y así nos diera el efecto mármol. En la uña del dedo anular, como pueden estar viendo, lo estamos aplicando de diferente manera y matizando los colores de diferente forma. Aquí lo que hicimos es matizar el color rosa con el negro. Y después de eso vamos a matizar una perla. Aquí disculpen que me tardé un poquito en aplicar la segunda perla. Aquí estuvimos matizando el color opal con el rosa para que vayamos jugando con lo que son los colores y así ir formando lo que es el tipo marmoleado. No digo que es la mejor manera de hacer el marmoleado, chicas, pero a mí la verdad me ha gustado bastante esta forma en que yo lo realizo, en que yo lo he creado y me encanta. Es por eso que yo lo realizo así. Habrá otras personas que lo realicen mejor, habrá otras personas que tengan diferente técnica. En esta ocasión esta es mi técnica. Y pues bueno, aquí solamente lo que están viendo es que estoy retirando lo que es el exceso de acrílico que me pude llegar a pasar a tocar piel. Para no tener desprendimiento ni levantamiento en este video, en este video, en estas uñas. Disculpenme, chicas, discúlpenme. Y bueno, pues aquí como pueden ver apliqué una perla matizada con una perla opal matizada con negro. Y después en punta pusimos un poquito de rosa para darle una vista o dar una semejanza a un marmoleado un poquito más bonito. Ya después de esto, ahí me quedó un hueco, no sé si ustedes lo pueden apreciar. Ahí vamos a poner un pedacito o una perlita pequeña de acrílico rosa para disimular lo que es ese pequeño huequito que me había quedado ahí. Estas uñas son las únicas que van a ir marmoleadas. Marmoleadas, perdón, así es como quedaron las uñas. Después aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando el color rosa neón. La verdad este rosita está súper, súper padre. Como les dije o como se los mostré al principio del video, es de la marca Coco. Si no vieron los acrílicos o los nombres de los acrílicos, bueno, los nombres de la marca de los acrílicos, de todos modos en la descripción del video, les estaré dejando lo que son los nombres de las colecciones o los nombres de los productos que estuvimos utilizando aquí. Un link no les puedo dejar, chicas, porque no tengo donde puedan comprarlas, la verdad. Yo los compré aquí en mi ciudad, entonces no sé por dónde lo puedan manejar estos tipos de acrílicos. La verdad están muy bonitos y muy buenos, pero pues desgraciadamente yo los compré aquí en mi ciudad y no les puedo dejar un link en la descripción del video. Aquí en el dedo meñique, como pueden ver, vamos a estar aplicando el color opal. Este opal es un color, como les digo, un blanco leche, un blanco traslúcido, así como lo quieran decir ustedes. La verdad está muy bonito, como les dije anteriormente, lo pueden hacer ustedes mismas, chicas. Pueden aplicar, mezclar más bien acrílico blanco y echándole acrílico cristalino, un poquito más de acrílico cristalino que de blanco para que le dé esa traslucidad, así como opaca, así muy bonita. Y bueno, aquí ya solamente lo aplicamos desde área de cutícula hacia área de punta. Aquí limpie lo que son los residuos de área de laterales del dedo de la piel para evitar lo que son los levantamientos. Así es como me quedaron los cuatro deditos. El dedo del pulgar lo aplicamos igualmente en tono blanco, entonces por eso no lo estuve mostrando aquí en pantalla, pero claro que sí se los traigo a compartir. Aquí estamos encapsulando, pusimos la primer perla en el área de peralte, aquí la estamos subiendo un poquito a media uña. La segunda perla la vamos a difuminar muy bien en el área de punta, uniforme y tratando de no descuadrar o no deformar lo que es la punta. En esta ocasión, como ya saben, posee la punta coffin. Y bueno, muchas me han estado preguntando que si cómo es que yo formo lo que es la punta coffin. Chicas, la verdad esto está súper, súper fácil porque como ustedes saben, yo utilizo lo que son los tips estileto. Entonces yo solamente les corto lo que es la punta y ya me queda la punta coffin. No batallo en estar cortando con tijera ni nada de eso. Consíganse unos tips punta estileto que sean rectos y solamente corten la punta y así les va a quedar la punta coffin lo más padre posible. Y bueno chicas, aquí ya por último estamos encapsulando el dedo índice. Como pueden ver, estamos encapsulando de tres perlas. Esta es la segunda y aquí vamos a poner la tercera. Ahora ustedes aquí lo van a estar viendo porque en la manera de marmolear a mí me gusta asegurarme de que quede lo mejor posible lo que es el encapsulado para evitarme que al momento de limar me vaya a llevar lo que es el color. Ahí les mostré el gel y les mostré el palillo de cera con el que yo levanto las piedritas y después vamos a empezar a decorar. Aquí estamos aplicando el gel, como siempre les digo, yo siempre lo aplico así de esta manera porque son videos de práctica chicas, no se me vayan a confundir. Recuerden que ustedes para pegar la bisutería o la cristalería adecuadamente deben de usar gel de construcción o una resina que sea lo suficientemente buena para que no se les caigan los cristales. Y bueno pues aquí vamos a empezar a decorar. Vamos a empezar con el dedo meñique, vamos a poner tres cristales del número 6 en el área de cutícula. La verdad están súper, súper, súper padres. Chicas, les quiero comentar que también tengo otro video que les voy a subir después de este. Este lo subo porque es de colaboración con mis amiguitas Rosa Sandoval como les dije anteriormente y con mi amiguita Patineos. Pero después de este les traigo otro video, chicas, que la verdad me gustó bastante. Son unas uñas más o menos buchonzonas, chacalonzonas, así muy padres. Pero ya más adelante lo estarán viendo ustedes en el canal. Y bueno pues aquí ya vamos a terminar por decorar lo que es la uña del dedo medio. Aquí estamos aplicando una serie de cristales del número 6 hacia un lateral solamente de la uña. Eso es porque quiero hacer una guía, chicas. A mí siempre me ha gustado casi por la regular o la mayoría de veces. Trato de hacer primeramente la guía lo más a la forma de la que yo quiero que las cristales vayan. Y después empiezo a rellenar lo que es el hueco y así no batallo y me queda un poquito mejor o un poquito mucho más como yo lo quiero. Entonces ya después de aplicar lo que son los cristales aquí en este dedo, vamos a darles finalizado aplicando el gel a las uñas del dedo anular y a la uña del dedo índice. Después de esto, mis chicas, nos vamos a pasar a lo que es el dedo, bueno a lo que es la uña del dedo pulgar para empezarlo a decorar de igual manera. Ustedes lo van a estar viendo aquí como lo vamos a decorar. Les digo que no les mostré lo que es la aplicación del dedo pulgar porque pues es la misma aplicación que la que hicimos en el dedo meñique. Entonces no valía la pena estar haciendo el video tan largo, chicas. De por sí se me hizo bien largo, pero gracias a Dios pude editarlo un poquito mejor. Y bueno, aquí ya vamos a aplicar el gel solamente para empezar a lo que es la aplicación de los cristales que vamos a estar poniendo aquí en la uña. Y pues antes de que se me olvide y antes de que se termine este video, mis chicas, las invito a que se suscriban a este canal. Si no están suscritas a las chicas y a los chicos que sean principiantes o que quieran aprender algo nuevo aquí en su canal, pues los invito a que se suscriban, que le den un super like al video si les ha gustado el diseño, que lo compartan en sus redes sociales para que más gente llegue aquí a este canal y que dejen sus comentarios qué tal les pareció lo que es la decoración, el diseño en sí, la punta y todo eso. ¿Qué les pareció? Que me lo dejen saber. Aquí es muy importante para mí para yo ir así, ir mejorando a la vez, poco a poco. Y pues bueno, mis chicas, ya me lo les voy a enseñar el resultado final. Solamente meto a curar la lámpara por 60 segundos y aquí les voy a enseñar lo que es el resultado. Recuerden también seguirme por Instagram. En la descripción del video estará el link a la página. Por Facebook, de igual manera, el link estará en la descripción de este video. Y así es como quedaron las uñas. Aquí las estoy modelando, aquí las estoy pasando a mostrar. Y pues qué más les puedo decir, mis chicas, la verdad me gustó bastante. Muchas gracias a mi amiguita Patineos45 y a mi amiguita Rosa Sandoval por hacerme esta invitación a esta hermosa colaboración. Esperando que les haya gustado este diseño, que no les haya quedado mal. Déjenme en los comentarios, amigas. Y bueno, pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!